Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Obersalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de matemáticas y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver los números de tres cifras. Pon atención que empezamos. Los números de tres cifras están formados por centenas, decenas y unidades. Vamos a poner un ejemplo. Para celebrar el comienzo del curso, en mi colegio hay una fiesta de bienvenida y asisten 253 personas en total. Vamos a representar el número 253 con diferentes figuras. Por ejemplo, las dos centenas vamos a representarlas con dos cuadrados, las cinco decenas vamos a representarlas con cinco rectángulos y las tres unidades vamos a representarlas con tres cuadrados pequeñitos. Por lo tanto, si establecemos una tabla con centenas, decenas y unidades y las completamos, sabemos que de centenas tenemos dos. De decenas, cinco. Y de unidades, tres. Esto quiere decir que el número 253 es igual a dos centenas más cinco decenas más tres unidades. Es decir, que el número 253 es igual a dos centenas se pueden expresar como unidades de la siguiente forma. Dos centenas. Y para llegar a unidades tenemos que poner dos ceros. Dos centenas son doscientos. Más cinco decenas. Ponemos el cinco en decenas y añadimos cero hasta llegar a unidades. Por lo tanto, cinco decenas son 50 unidades más tres unidades, que las vamos a dejar tal y como están. De esta manera descomponemos 253 en 253. Y ahora vamos a ver cómo se lee. Lo leemos por apartado. Primero tenemos el doscientos. Luego tenemos el cincuenta. Y por último tenemos el tres. Y nos quedaría doscientos cincuenta y tres. Listo. Vamos a hacer ahora un ejercicio que dice así. Completa. Tenemos los siguientes números expresados de la siguiente manera. Y tenemos que completar la tabla. Por lo tanto, centenas tenemos tres. Decenas tenemos cuatro. Y unidades tenemos seis. Sabemos que el número 346 está formado por tres centenas, cuatro decenas y seis unidades. Es decir, el número 346 está formado por trescientos más cuarenta y seis. Y se lee número 346, trescientos cuarenta y seis. Listo. Vamos a ver ahora el apartado B. Tenemos el siguiente número expresado de la siguiente manera. Tenemos que completar la tabla. Centenas, decenas y unidades. Centenas tenemos cinco. Decenas tenemos seis. Y unidades no aparecen, por lo tanto tenemos cero. Quinientos sesenta es igual a cinco centenas más seis decenas más cero unidades. Cuando tenemos un cero acompañado de la centena, decena o unidad, lo podemos eliminar. Por lo tanto nos quedaría quinientos sesenta es igual a quinientos más sesenta. ¿Cómo se escribiría? Quinientos sesenta. Listo. Pasamos al segundo ejercicio que dice así. Descompón cada número representado en el abaco. Tenemos los siguientes abacos. Y tenemos que descomponer cada número dependiendo las cuentas que hay en cada uno de los alambres. Vamos a verlo. En el primero tenemos cuatro centenas más dos decenas más tres unidades. Es decir, cuatrocientos más veinte más tres, que es igual a cuatrocientos veintitrés. En el segundo tenemos seis centenas más cuatro decenas más cero unidades. Ya hemos visto que cuando hay un cero acompañado de centenas, decenas o unidades, lo podemos eliminar. Por lo tanto nos quedaría seiscientos más cuarenta, que es igual a seiscientos cuarenta. En tercer lugar tenemos cinco centenas más cero decenas más seis unidades. El cero decenas lo puedo eliminar y de esta manera nos queda que quinientos más seis es quinientos seis. Y por último tenemos nueve centenas más siete decenas más cinco unidades. Es decir, novecientos más setenta más cinco es igual a novecientos setenta y cinco. Y una vez hecho esto vamos a pasar al tercer ejercicio que dice así. Rodea los números correspondientes. Tenemos tres frases que nos dicen el valor en unidades de su cifra ocho es igual a ocho. El valor en unidades de su cifra ocho es igual a ochenta. Y el valor en unidades de su cifra ocho es igual a ochocientos. Y tenemos los siguientes números. Vamos a ver aquellos que corresponden a la primera frase. Por lo tanto, la unidad debe ser igual a ocho. El primero de aquí, que es setecientos noventa y ocho. Y este de por aquí, que es quinientos setenta y ocho. Vamos a ver ahora el valor en unidades de su cifra ocho es igual a ochenta. Es decir, cuya decena es ocho. Tenemos este por aquí, trescientos ochenta y uno. Y este de por aquí, que es seiscientos ochenta. Y por último, vamos a ver el valor en unidades de su cifra ocho es igual a ochocientos. Lo que quiere decir que el ocho corresponde a las centenas. Tenemos este de por aquí y tenemos este de por aquí. Ya lo tenemos hecho. Ahora a sacar el sobresaliente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echo un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y sígame en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bacalao.